Anoche me di el lujo de ver esta película. Sabía que iba a ser complicada, partiendo que estaba dirigida por Charlie Kaufman, guionista de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y el mismísimo director de Cinecloque New York, otra película súper complicada y psicológica. Si les gusta este género, se las recomiendo. No puedo explicar lo que me generó la película, pero si tengo que resumir mis emociones, fue confusión de principio a fin, terror, encierro y agobio, y una potente incomodidad, pero demasiada. A pesar de estos agugurios, algo me ataba a seguir mirando. Quería saber qué pasa, que estaba viendo, a dónde iba todo. Lo que no sabía es que una vez terminada la película, me iba a dejar más preguntas que las que se me fueron planteando mientras la miraba. Pero eso me gusta. Me gusta cuando una película me deja pensando y no solo pasa desapercibida. De hecho, les juro que me acosté a dormir y mi mente seguía recalculando. La segunda visualización que le dediqué esta mañana, para analizarla mejor y poder hacer este video, no solo se me pasó más rápido, sino que entendí y vi cosas que antes no. Y ahora paso a hablarles. Y por qué no, a hacer un intento de explicación. ¿Vamos? Mientras miraba la película, mi mente iba generando diferentes posibles historias de lo que iba sucediendo. Pero cada momento que pasaba, me iba derrumbando la teoría anterior. Durante todo el film, llegué a pensar primero que toda la película iba a transcurrir en un auto. O que iban a tener un accidente que dispare la trama. Después pensé que el anciano que se intercalaba con las escenas del comienzo era el padre de Jake, al cual se dirigían a ver. Después pensé que sus padres eran malos y era todo un plan familiar conspiranoico para secuestrar a la chica. Llegué a pensar que Jake era un violador o un asesino. En un momento también se me cruzó que podía ser una historia similar a Fight Club o Fragmentado, donde el protagonista es la misma persona y en otra se confunde sus personalidades. En fin, pasé por un sinfín de estados y teorías, pero finalmente pude llegar a una conclusión más armada. Y desde ya espero que seas fuerte porque es una historia súper triste. Cuando la mirás por primera vez podés creer que simplemente se trata de una pareja que va a conocer a los suegros de uno y empiezan a suceder sucesos extraños, pero nada más lejos que la realidad. Y la película se encarga de dejarnos todo, bueno, casi todo frente a nuestros ojos. Pero lo que sí es cierto es que cada detalle, cada línea de diálogo, cuenta algo. Hay que prestar mucha atención. Te recomiendo que después de ver este video, reveas la película, pero con estos nuevos ojos. Desde el primer fotograma vemos a un señor un poco perturbador mirando fijamente algo. Este señor es Iván Mosujín, un actor ruso de la época del cine mudo. El corto video que vemos al comienzo es lo que se conoce como efecto Kulechow, que básicamente dice que a una cena se le da un significado diferente según montemos los planos. O sea, darle un significado específico a lo que vemos gracias al montaje. Explicándolo rápidamente, por ejemplo, si vemos un señor serio, luego una comida, y luego el mismo señor sonriendo, nosotros pensaremos que tiene hambre. Pero si ahora vemos al mismo señor serio, luego una mujer en bikini, y pasamos al señor sonriendo, nosotros pensaremos que él tiene deseos impuros con ella. ¿Se entiende el efecto? Bueno, porque es sumamente importante para la película. Esto lo tuve presente absolutamente todo el tiempo y es crucial para entenderla. Lo que vemos durante toda la película simplemente no existe, ni existió nunca. Es pura imaginación de un hombre que está a punto de suicidarse, o al menos lo está considerando. De ahí el nombre de la película, I'm Thinking of Ending Things, o pienso en el final, traducido medio a los pelos acá en Latinoamérica. Este hombre, el viejo, el anciano, es un conserje de escuela que siempre deseó ser un reconocido artista. Le gusta pintar cuadros, escribir poemas, leer sobre física y química, ama los musicales y las obras de teatro. Todos los días, cuando va a trabajar a la escuela, él contempla los ensayos de los alumnos de teatro de la escuela. Él quisiera poder haber hecho eso, quisiera ocupar ese lugar, pero ya es tarde. Toda la película es un extenso pensamiento de Jake viejo, imaginando qué hubiera pasado si tomaba otras decisiones en su juventud. Entre ellas, la que más ruido le hace y culpa le genera es la de haberle pedido el número a la chica que le gustaba, pero nunca hizo. El mensaje del suicidio está constantemente invadiéndonos a través de los diálogos. Incluso, si prestan atención, las escenas del auto son puramente los reflejos de las inseguridades del propio Jake. Es y fue un tipo demasiado inseguro de sí mismo, tanto que ni en sus propios pensamientos puede estar bien. Desde el comienzo de la larga escena del auto, cuando van a la casa de sus padres, podemos ver que él puede escuchar los pensamientos de ella, interrumpiéndola cuando dice algo que no le gusta, o tratando de distender la situación preguntándole algo o poniendo música. Él se imagina lo que cree que ella pensaba de él, o lo que creía que pensaban todas las mujeres, de él. Hay una escena clave cuando le pregunta a ella qué música quiere escuchar. Él tiene un poco de saliva en la comisura de sus labios, y él se imagina que ella está mirando eso y se lo limpia tímidamente. Otra inseguridad, que para que hagan una comparación más cercana, es lo que sentimos o sentiste alguna vez cuando te salía un granito y tenías que ir a la escuela. Pero esto a una escala súper mayor. Quizás nadie lo notaba, pero vos estabas pendiente de ellos. Simples inseguridades. Y el tema es que no solo es un tipo inseguro tanto en la realidad como en sus pensamientos, sino que también es un idealizador nato. Otro indicio de que ella no existe, o mejor dicho, de que todo lo que vimos no sucedió, es que la chica va variando constantemente de nombre y profesión. Primero se llama Lucy, luego Luisa, luego Ivonne, pasando por ser poeta, escritora, física, pintora, gerontóloga y mesera. Esta distorsión se debe a que el único recuerdo que Jake tiene de ella es haberla visto alguna vez, y que es linda, pero nada más. Pero más adelante voy a explicar bien esto. El nombre y a qué se dedica es incierto y solo se lo imagina. De hecho, un detalle, el espejo está roto cuando ella se quiere mirar. Más indicios de que el presente es el anciano, es que cuando Jake pone música en el auto, es la misma que en ese momento está escuchando el anciano, o sea, él, y resuena en su mente, en su pensamiento. También vuelve a pasar cuando ya llegaron a la casa de sus padres y Jake pone música en el tocadiscos. La música que suena es la que está escuchando en la realidad mientras camina por un pasillo de la escuela y ve unos alumnos bailando. ¿Van entendiendo lo del efecto Kulechov del comienzo? El sentido de los planos se lo vamos dando nosotros por cómo se nos muestra. Otra escena que me parece clave y perturbadora a la vez es cuando la chica rompe la cuarta pared mirando a la parte de atrás del auto. Esto nos sugiere que hay una mirada extraña desde afuera, que estemos atentos a lo que vemos y tomemos otra perspectiva, que de hecho es una línea de diálogo. Cuando hacen el recorrido en la granja, se abre una puerta arriba. Claramente no es casual. Todo está pensado aquí, y más tratándose de un director como Kaufman. Esta puerta para mí es Jake abriéndose un poco más ante nosotros. Nos da el visto bueno a pasar y nos invita a escuchar sus problemas, que entre tantos, un trauma que le quedó cuando era chico cuando su padre sacrificó un cerdo enfermo. También puede ser que se abra a sí mismo y reconozca lo que le pasa. Cada uno tiene su interpretación. Este trauma lo marcó para siempre y no solo lo va a ver al final de sus días, que ya vamos a llegar a eso también, sino que los cerdos los vemos todo el tiempo, como en los decorados de la casa o en la propia mesa como saleros. Y ya que estamos en la mesa, hablemos de esta escena cargada de mensajes ocultos. Al igual que con la escena del auto, está cargada de inseguridades de Jake. Si prestan atención, en ningún momento el padre mira a Jake. Jamás, nunca. Siempre se dirige a la chica, tanto para hablarle o mirarla. En una parte, el padre le dice a Lucy que no podría sentir alguna emoción, por ejemplo tristeza, al ver un cuadro en donde no hay una persona triste. Recuerden esto porque al final lo retomamos. Y cito un diálogo que dice ella, Todo lo que un entorno te haga sentir se trata de ti, no del entorno. Nada de lo que sientes es inherente al lugar. Claramente Jake toda su vida sintió como su padre lo ignoraba y ni le prestaba atención, quizás por estar ocupado en la granja y lo recuerda de esa manera. En cambio, la madre, con sus problemas mentales, la recuerda dulce, graciosa y como una mamá que brindó amor a su hijo. Y ahora viene una escena increíble donde Lucy se queda repentinamente sola. De la nada están todos comiendo y el cuadro se empieza a achicar y la cámara la enfoca desde arriba. Esto se debe a que, en la realidad, el Jake anciano se puso a ver una película y su mente está distraída dejando el pensamiento de lado. Una vez que termina la película, la escena familiar en el pensamiento continúa. Y ojo, es clave mencionar los detalles de la película que estaba viendo. La protagonista se llama Yvonne y es una camarera que ofrece una hamburguesa Santa Fe. Recuerden esto porque más adelante se le mezclarán los pensamientos a Jake, cambiándole el nombre nuevamente a la chica por Yvonne como la protagonista de la película que vio, diciendo que es camarera y que se conocieron cuando Jake le pidió una hamburguesa Santa Fe, justo como en la película que vio hace un rato. Y ahora hablemos de la escena donde miran el retrato en la pared. Cuando la vi por primera vez fue muy flashero, porque nunca tuve dudas de que era Jake de chiquito. Sin embargo, cuando la volví a ver me di cuenta que la foto cambiaba, mostrándonos primero una nena con flequillo y después la foto de un nene con pelo corto. Estos detalles que a primera instancia pasan desapercibidos son los que me ponen loco de emoción. Y lo mismo pasó al comienzo cuando desde la ventana el Jake viejo observa a Lucy y unos planos después es Jake pero joven. Este detalle por cierto lo saqué gracias a un colega Leandela Sabia, vayan a su canal que hace muy buenos videos. Pero volviendo a la película, el cambio de cuadros es un indicio súper potente de decirnos que Jake y Lucy son la misma persona. En cierto punto, ¿no? A partir de acá fue cuando pensaba que iba a ser una especie de Fight Club, pero me equivocaba. Después sigue habiendo charlas entre los padres que tiran mucha data implícita, pero es revelador cuando la madre le dice a su hijo si recuerda el cumpleaños 50, justo antes de decir que no tuvo amigos. Tranquilamente podés verlo como que simplemente la madre se equivocó culpa de su esquizofrenia y dijo 50 en vez de 20, pero no creo que sea así, la película juega con esto todo el tiempo a propósito. Dentro de la misma escena, en un momento, el padre recuerda a su esposa, ya sea porque ya murió o porque perdió su personalidad por la enfermedad, pero la trata como si no estuviera ahí. El punto es que Lucy, callada, apoya su cabeza sobre el hombro de su padre. Esto es porque es lo que le hubiera gustado hacer a Jake. No sabemos si ese escenario fue tal cual, no sabemos si le hubiera gustado consolar a su padre o si le hubiera gustado el simple hecho de que su padre se desahogue con él. De todas formas, el gesto de inclinarse en su hombro funciona igual. Recordemos que toda la película es el pensamiento de Jake imaginando qué hubiera pasado si... Después vemos a los padres viejos. El padre ya tiene un Alzheimer avanzado y la madre acaba de morir. Unos minutos antes, en paralelo con la madre enferma, vemos al Jake en el presente, sacando la basura de la escuela, resurgiendo una vez más el efecto kulechok, comparando la horrible situación que está pasando tu madre con la mismísima basura. Cuando aparece la madre joven, se revela algo que ya sabemos, más o menos, y es que Jake tiene problemas de ansiedad y trastornos sociales, por eso también la falta de amigos. Y como si fuera poco, heredó algo de esquizofrenia de su madre. Este es otro tema que se trata en la película, cuando Jake la culpa a ella por cómo es él. Y ya vamos llegando al final, cuando de regreso en el auto, se detienen a comprar una especie de batido helado. En la heladería los atienden tres chicas. Dos de ellas son unas rubias que se burlan de él en la escuela, que lo vemos al comienzo. La otra, una morocha, es otra chica que se cruza en la escuela. Esto es porque la mente no tiene la capacidad de crear rostros, siempre son recreaciones de personas que ya hemos visto antes. En el pensamiento, las rubias también lo denigran, como en la realidad. Por otro lado, la morocha cuando dice lo del olor feo al barniz y tiene esa actitud sospechosa, en realidad se refiere a que Jake huele mal. O eso cree Jake que piensan de él, recuerden que es muy inseguro. Cuando regresan al auto, en una parte, entre más diálogos que dicen mucho, aparece la actriz de la película que vio Jake, confundiendo otra vez las cosas. Y ahora viene lo que para mí es la escena más triste de todas, aunque la más real y la que tiene la aposta. Cuando Lucy se encuentra con el conserje Jake y literalmente le dice que ni lo recuerda, que lo habrá visto una vez y que solo fue una no interacción como tantas miles que tuvo en la vida. Que recordar a Jake sería como recordar la picadura de un mosquito hace 40 años. Con esta escena se termina de cerrar todo lo que venimos planteando hasta ahora en el video. Que nada nunca sucedió, que todo fue su imaginación, y solo se imaginaba lo que hubiera pasado si... antes de morir. Se dan un abrazo simbolizando la despedida y Jake le ofrece sus zapatos, los mismos que le había ofrecido al comienzo. También al final podemos ver el termo del anciano, que es el mismo que aparece en la casa de los padres. Después viene la icónica escena del ballet, que es toda una metáfora resumida de lo que pasó hasta ahora en la mente de Jake. Él conoce a una chica, se llevan bien y justo cuando se van a besar, aparece un Jake adulto y asesina al joven Jake, matando así toda esperanza de que algo sucediera. El Jake viejo regresa a su auto, pero empieza a tener alucinaciones como escuchar y ver al cerdo de su trauma. Se saca la ropa y desnudo se baja del auto y lo sigue, mientras intercambian algunas palabras. Este es el final de Jake, y después de esto se muere. Y ahora sí viene el final final, cuando Jake está recibiendo un premio y dando un discurso a toda la gente que quiere, siendo reconocido y aplaudido. Es interesante ver cómo están todos maquillados como viejos, pero de una forma rara a propósito. Esto para mí es porque nosotros no podemos saber cómo vamos a ser en varios años. Hagan la prueba, imagínense siendo viejos. Lo más probable es que se piensen igual que ahora, pero con pelo blanco y arrugas, justo como se imagina Jake e imagina a todos a su alrededor. Termina el discurso con una frase de John Ford Nash, el matemático con esquizofrenia ganador del Nobel que se representa en la película Una Mente Brillante, y termina cantando un musical, resumiendo así cómo le hubiera gustado que sea su vida. Jake muere y la escena final es el auto del cubierto por la nieve. Es interesante que el plano, sumando que toda la película tuvo ese formato cuadrado, parece un cuadro, como los que pintaba Jake, y demostrando que a diferencia de lo que creía el padre de Jake, no es necesario que haya una persona triste para entender que es un cuadro tristísimo. Esta película me dejó como loco, me quedé mirando a este plano en silencio, con mi mente tratando de conectar todo lo que acababa de ver. Muchas gracias por ver, yo soy Gona, esto es Gona in the Hall, y nos vemos la semana que viene.